¿Qué es la construcción del segundo templo? 150 años antes, profetiza que va a haber un rey que se va a llamar Ciro. Dice que es pastor, el Señor dice que va a poner reyes debajo de él, dice que va a romper unas puertas de bronce, dice que va a romper los cerrojos de hierro, dice también que va a secar las aguas. A mí me parece una cosa extraordinaria. Eso es Isaías. Luego Jeremías dice que durará 70 años exactos. Y exactamente 70 años después de que empezó el sitio del faraón Necao, llega al reinado Ciro en Persia. Toma Babilonia. Ya le empecé a describir cómo lo tomó. Desvió el río. El agua bajó, como Dios había dicho. Las puestas eran de bronce. Las abrió Dios porque pasaron por debajo. entraron a la ciudad en un momento en particular de noche, mientras que la ciudad de Babilonia y el rey y sus principales estaban tan confiados que estaban celebrando una fiesta. En ese momento entró el ejército de Ciro, tomó la ciudad y Belsasar fue muerto. Pienso que no vale la pena que yo le lea el capítulo 5 en este momento, el capítulo 5 de Daniel, pero sí pienso que vale la pena que usted lo lea. Es impresionante. Belsasar está en una fiesta, está celebrando y de pronto aparece una mano, una mano que escribe en la pared de esa leyenda Mené, Mené, Tequelu, Parsín. Fuiste pesado y has sido hallado falto. Es decir, fallaste. Pero bueno, déjeme seguir avanzando. Tomó entonces el rey Ciro a Babilonia. Fue muerto Belsasar, el mismo Ciro se proclamó. Ah, me olvide decirle algo. Para esta toma, Ciro se alió con un rey que se llamaba Darío. Ahí es donde se junta entonces Media y Persia y el imperio es Medo-Persa. Bueno, ya veremos nosotros que vendrán otros reyes posteriores, después del mismo hijo de Ciro. Entonces, los babilonios no se dieron cuenta del peligro, estaban en una fiesta. Ya le mencioné a usted lo que pasó. A ver, no resisto la tentación. Le voy a leer el capítulo 5 de Daniel para que usted mire de nuevo la perfección de la palabra. Además, es más importante que usted oiga la palabra de Dios que me diga a mí. Así que escuche. Dice Daniel 5. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso de nombre Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces fue Daniel traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios o rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberveció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como abuey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensobervecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tequeluparsín. Esta es la interpretación del asunto. Mené contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué le parece a usted? Se cumplió perfectamente cada una de las profecías. Así como Dios había dicho que castigaba a Israel y lo iba a poner bajo el yugo de Babilonia, pero que luego iba a castigar a Babilonia. Ahora a Babilonia le toca quedar bajo el reino de los persas, que viene a ser el imperio Medo-Persia. Si lo piensa usted, esto es lo que le dijo el señor a Nabucodonosor cuando le mostró la estatua. ¿Se recuerda? La interpretación de Daniel fue, oh señor, en la cabeza de oro eres tú, Babilonia, tu reino. Y después el pecho de plata es un reino que vendrá después de ti, los Medos y los Persas. Y luego vendrá en el abdomen y en los muslos de bronce otro reino que es Grecia. Y después vendrá en las piernas Roma y después están los diez, hierro, recuerda usted. Y después los diez reinos en una mezcla de barro y de hierro que no se junta del todo. Es impresionante. Cada una de las palabras el señor las dijo y luego sucedieron. Bueno, ahora, como nosotros estamos hablando del segundo templo, entremos a la construcción. Ya nos dimos cuenta de cómo el señor profetizó que iba a venir Ciro. Y llegó al momento de que fue Ciro el Grande el rey de los persas. Cuando él tomó el reino, y yo le decía que esta biografía que leí ayer, decía que él exhibía un buen corazón, una moral, una magnanimidad para todos sus súbditos y para todos los pueblos que fue conquistando, que fueron muchísimos. Y a todos les proveía, decía él, pero es que me impresiona porque son palabras suyas escritas por él, donde decía que la gente necesitaba libertad, que la gente necesitaba dignidad. Esto me parece muy, muy impresionante. Bueno, entonces, ahora centrémonos en la construcción del segundo templo, llamado Templo de Sorobabel. A lo mejor a usted le va a parecer que yo estoy leyendo demasiado, pero es que me parece muy importante que usted no escuche lo que yo pienso, sino que escuche la palabra de Dios. Aquí está la palabra. Yo he subrayado ciertos pasajes, me saltaré algunos que considero que no son tan indispensables, pero si usted, cuando terminamos hoy, lee el libro de Esdras, se lo va a gozar porque le va a encontrar vida a todo esto que estamos hablando. Yo voy a leerle algunos pasajes a partir del capítulo número uno. Le hago la salvedad que Esdras tiene dos partes. Tiene los primeros capítulos, los primeros siete capítulos, donde se habla acerca de Sorobabel. Es en lo que nos vamos a centrar hoy. Y una segunda parte que sabemos que está escrita por Esdras porque lo escribe en primera persona. Así que ahí, en el libro de Esdras, nos encontramos con el liderazgo de Sorobabel, el liderazgo de Esdras, que Esdras es un sacerdote, sacerdote descendiente de Aarón. En cambio, Sorobabel no, Sorobabel es un líder, lo que llamaríamos el día de hoy un líder laico. Y luego vamos a pasar al libro de Nehemias y nos vamos a encontrar con el que tradicionalmente es el modelo de liderazgo. En la Biblia, que es Nehemias. Así que, Esdras, capítulo número uno, versículo número uno. En el primer año de Ciro, rey de Persia, fíjese usted, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Se da cuenta usted de que aquí hay una historia, entre líneas, maravillosa? Esdras, posiblemente Zorobabel, seguramente Josué, etc. Ellos tuvieron acceso al rey y de alguna manera le llevaron a mostrar la palabra. El rey se vio en la palabra de Dios, en la palabra, voy a decir, de la Torá, del libro de los judíos, de la Tanaj, de la palabra de los judíos, por decirle de un nombre. Porque acuérdense que él no era creyente y Dios lo dice con toda claridad, no me conociste, no, su dios era Marduk, bueno, proclamó a varios dioses, por cierto, pero Bel era su dios y otros, por todos los imperios que fue, perdón, por todos los reinos que fue tomando. Pero entonces, fíjese usted, dice, Así ha dicho, es que me parece impresionante, Jehová el de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Él leyó, Isaías 44 y 45, es evidente, y se dio cuenta que hablaba de él. Y dice, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Jehová para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Versículo 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Esto es bien interesante. Fíjese usted, si recuerda cuando nosotros veníamos leyendo en el segundo libro de Crónicas, dice la palabra que Dios entregó a Israel a Babilonia, es decir, los llevó a la cautividad a Judá, y que Dios entregó los utensilios del templo. Así dice a Nabucodonosor. Nabucodonosor los llevó y los guardó junto con los tesoros de sus dioses. Ya va a ver usted la cantidad, que es impresionante. Ahí estaban hasta que se le ocurrió un día de fiesta por el vino. Abelsasar, el rey, hijo de Nabucodonosor, beber vino con sus invitados, con sus mujeres y con sus concubinas. ¿Y qué se sacó? Se sacó la maldición. Tu reino se acabó y ese día se acabó y ese día murió. Pero Daniel le dijo, porque tú te ensobervesiste y mandaste a traer los utensilios del templo, porque esto servía para adorar a Dios y él se puso a beber vino, recuerda. Bueno, ahí terminó el juicio de Belsasar, el rey, hijo de Nabucodonosor. Pero ahora miren, Ciro lo que hace es una especie de redención. Voy a parar aquí un momentito y voy a decir algo que es bien impresionante. Fíjese usted, nosotros ya nos dimos cuenta de que la narración bíblica, toda la palabra de Dios, tiene un solo centro, como debiera ser nuestra vida, que se llama Jesucristo. Y que la manera de interpretar la Biblia es interpretarla a través del plan divino, del plan de Dios para su hijo Jesucristo. O como dice Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que Dios se llevó 40 días a Moisés al monte y allá le enseñó un modelo y luego lo mandó de vuelta para que construyese un tabernáculo conforme al modelo que te mostré en el monte. Hay personas que piensan que lo que le enseñó era el modelo del tabernáculo. No, es mucho más grande, queridos hermanos y hermanas. Lo que le enseñó es el modelo de Dios, el modelo de la creación de Dios, el modelo del plan de Dios. Le mostró el modelo de toda la creación. Eso es lo que le enseñó. Y en cuenta, Moisés entendió, fíjese lo que voy a decir porque es una cosa impresionante. Moisés entendió por qué era el tabernáculo de esa forma. Yo una vez ya le hablé que el lugar del atrio, lugar santo y lugar santísimo definen el cuerpo, el alma y el espíritu del ser humano. Pero no solamente. Fíjese usted. El tabernáculo estaba orientado hacia el este porque era el regreso al Edén. Fíjese qué maravilla esto. Tenía el hombre que regresar y por eso sale del atrio y entra al lugar santísimo para entrar a la presencia de Dios. Una representación de ese regreso que el ser humano va a tener gracias a la redención cuando lleguemos nosotros al pasaje de hechos de los apóstoles que habla de la restauración de todas las cosas de las que había hablado Dios por boca de sus santos profetas. Entonces, el tabernáculo se hace de esa forma. El templo de Salomón se hace de esa forma exactamente. Otra vez, tiene el atrio y tiene el lugar santo y tiene el lugar santísimo. Y el lugar santísimo está en la forma de un cubo exactamente como va a ser la Nueva Jerusalén que es la esposa del Cordero. Mire, todo esto me parece a mí verdaderamente impresionante y voy a llegar todavía un poquito más adelante. Entonces, está el templo de Salomón y está el segundo templo que es del que vamos a hablar. El templo este de Sorobabel que después es remodelado por Herodes. Ese templo de Herodes es donde nuestro Señor Jesucristo predicó, enseñó, hizo milagros, etc. Bueno, luego dice Daniel que manda a medir el templo y da otras medidas distintas. Por eso es que hablamos del tercer templo. Por eso nosotros nos encaminamos en la palabra profética y vamos a llegar hasta el tercer templo. Este entonces es el templo de Sorobabel que va a ser el mismo templo de Herodes solo que en el tiempo de Herodes esto es ensanchadísimo y hecho mucho más grande pero es una remodelación. Perdone que le hice todo esto regreso a Ciro pero estoy tratando de llamarle la atención a ustedes que solo hay un plan en toda la creación y el plan es que el ser humano partió por causa del pecado y salió del jardín y tuvo que caminar todo el camino y el Señor levantó a Abraham para levantar un pueblo para sí y después de Abraham levantó al pueblo de Israel y de Israel sacó a su hijo Jesucristo y su hijo Jesucristo fue a la cruz del Calvario para salvarnos para abrir la puerta del retorno y luego Jesucristo resucitó venció al diablo y lo exhibió públicamente la cruz del Calvario tomó el acta de decretos que nos era contraria y la anuló clavándola en la cruz y nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús es maravilloso la compasión el amor de Dios luego crea la iglesia ahí se abre la puerta para los gentiles eso es muy interesante también por el atrio de los gentiles en el tercer templo no es solo las medidas sino que en el tercer templo hay atrio para los gentiles ¿por qué? porque ahí ya entró la iglesia en el segundo y en el primer templo no había lugar para los gentiles por supuesto que no pero sí en el tercero entonces Jesucristo nos deja vivir esta época de la iglesia el novio se va a preparar una morada eterna y estamos esperando su regreso en cualquier instante puede ser cualquier día como ladrón en la noche en un abrir y cerrar de ojos vendrá por su iglesia y luego tenemos ese tiempo del juicio eso que se llama la tribulación toda la tierra va a ser juzgada las naciones van a ser juzgadas etcétera 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 y luego llegamos al reino milenial es el día de reposo un día es como mil años esos mil años de reposo con el Señor y después de eso el diablo es lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos y fueron restauradas todas las cosas es una cosa maravillosa hay que tenerla en la mente cuando estamos hablando de esto pero bueno yo estoy leyéndole acá algo que me parece clave es el versículo 7 el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses los sacó pues Ciro rey de Persia por mano de Mitriates tesorero el cual los dio por cuenta a Césbazar príncipe de Judá y esta es la cuenta de ellos 30 tazones de oro mil tazones de plata 29 cuchillos 30 tazas de oro otras 410 tazas de plata y otros mil utensilios todos los utensilios de oro y de plata eran 5400 todos los hizo llevar Césbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén ahora voy a leerle en el capítulo voy a saltarme el capítulo 2 probablemente regrese mañana pero le voy a leer el capítulo 3 porque es muy importante cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre entonces se levantaron Jesús hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocaustos como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde entonces déjeme concluir diciendo de que salen de Persia hubo tres retornos ya lo leímos aquí estamos en el primero apenas con Zorobabel llegan con el objetivo de reconstruir la ciudad de Jerusalén de edificar el templo pero de reinstalar el sacrificio y eso lo hacen en el capítulo 3 el día de mañana yo regresaré al capítulo 2 para tomar la secuencia de nuevo pero por lo menos ya le describí esto y espero que usted esté tan bendecido como lo estoy yo lo espero mañana hágame un favor como dicen todos en el YouTube y póngale un me gusta y póngale un suscribirse y póngale ahí un compartir con sus amistades que Dios le bendiga 1 2 a 2 2 1 la